En los inicios, los poetas que a mí me marcaron o que yo pretendía seguir su estela y su aliento poético, su dedicación poética, yo creo que se podía limitar a Rainer María Rilke, por un lado, y por el otro, un poeta que más que nada es un escritor destrozado, que es Malcom Lowry. Entre estos dos extremos, yo traté de encauzar mi primera poesía, la que está representada a lo mejor en el primer libro, Disparos en el Paraíso. Sé que son dos extremos bastante alejados entre sí, representando la vida, por un lado, en el caso de Lowry, y el desorden, un desorden que a lo mejor procede de aquella lección de Rimbaud, y por el otro lado, el ejemplo de Rilke como el de la dedicación absoluta, de la vida a la poesía, o de hacer de la vida una forma poética. Estos serían los dos autores que, ya digo, marcaron un poco los hitos por los cuales iría transcurriendo mis primeros poemas. Más adelante, evidentemente, yo he ido retomando otros autores, otras directrices, siempre ha persistido en mí esa huella o ese ejemplo de Rilke, pero al mismo tiempo me he ido aproximando, y más con el tiempo, a aquellos autores de la tradición hispana que yo al principio procuraba ignorar por el hecho de tratar de separarme de lo que sería mi tradición poética. Tanto autores del ámbito canario, del cual yo procedo, como autores en general, como digo, del ámbito hispano. Hoy en día me fascina y releo y sigo cualquier cosa que se rescata, digamos, de Juan Ramón Jiménez y de otro magnífico poeta y sobre todo ensayista como es José Bergamín. La etapa fundamental para mí, que casi marca mi nacimiento, si se puede decir así, a la poesía, fue el hecho de abandonar las Islas Canarias cuando yo en el año 74, 1974, dejó Tenerife para venir a estudiar a Barcelona. Esa separación ha sido luego un motivo recurrente en mi poesía. Me ha marcado la distancia como un elemento poético porque desde aquí yo he podido entonces figurar y poetizar en ese territorio de la distancia las islas alejadas, incluso las islas vacías, como dice el título de un libro mío de poemas. Al mismo tiempo, la estancia como forastero en Cataluña, en concreto en Barcelona, me ha servido para precisamente mantener mi dependencia con respecto a ciertas tradiciones peninsulares y también canarias. Es decir, me ha propiciado un espacio, vamos a decir, de extranjería, que yo creo que es muy propicio, muy fértil para la dedicación a la poesía, una poesía también, si se quiere, extraterritorial. Luego ha habido experiencias más concretas, más, si se quiere, también anecdóticas. Mi estancia en Israel, la experiencia del desierto del Sinaí, que se refleja también en el título de mi segundo libro de poemas, Muerte Sinaí, y mi experiencia, mi vivencia por temporadas en el Caribe, en concreto en la isla de Martinica, que me entrega a un tipo de poesía o de sensibilidad de la exuberancia de lo real maravilloso que hubiese dicho Carpentier y Le Samarima. Estas son dos o tres secuencias vitales en mi obra poética y también narrativa, que creo yo que señalan hitos. Y, en resumen, el vivir aquí en Cataluña, en Barcelona, pues es eso, un mirador desde el cual yo puedo atender a lo específico de la literatura canaria, que sigo con muchísimo interés, y al tiempo un mirador que hace que mi mirada y mi aliento poético se mire hacia las Islas Canarias, que a veces no están nominadas como tales Islas Canarias, sino como unas islas que están allá lejos, en la lejanía, en la lontananza.